No, un tío que me va a tirar Me ha tirado un tío con el ¿Qué? No 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 No, se lo ha tirado, se lo ha tirado Oh, casi salvo He muerto El Samir No, no, el Samir Hijo de puta Hola, soy por cura Estamos en Minecraft Valle, ¿qué pasó? te dice Hola, soy por cura Estamos en Minecraft en Skyward con el Tito Magic Hola, ¿qué tal? Soy el Tito Magic, ¿no? Sí, sí, con el Tito Magic Y el Octavio va a pillar Dios, no Hola, Octavio Vale, pues yo la gano por ti Yo la gano por ti El Octavio ha pillado Pero bien pillado Tenía en mi isla a Hugh y a Samir, tío Y me han pegado los dos Oh, qué fácil, Magic Pero ¿sabes qué pasa? Que coge las Interpels y todo Y me he tirado al vacío por ellos Qué tóxico No es tóxico, es que vas a ganar la partida Venga, tío, tú puedes Vale, yo la gano por ti Yo la gano por ti Ganó, ganó Porque si no la gano Este sería el intento decimos un millón Pero si la abría la partida, ¿y jugamos? La primera partida, dice Tendría que haber grabado un behind the scenes, tío ¿Un qué? Un... Detrás de las cámaras estas, tío De las escenas estas Fuera de cámara, tío Lleva un buen 84 horas aquí grabando Ya ves Intento un millón noventa y siete Y este es el bueno, creo yo ¡Cobre, Ignite! ¡No! ¡Inite! ¡No! ¡No! ¿Este tiene que ser buena, Ignite? ¡Adiós, Ignite! Vale, lo he matado Era simple de tres Puto in nine Vale, mira Vale, Magic Apóyame Apóyame Te doy soporte Dame el soporte ese Del LOL Yo sorteo que tengo una poción de veneno Y sé utilizarla Oh En verdad, ¿no? De acuerdo Mira, Jorge Mira, Jorge Mira, Jorge ¡Jorgetas! ¡Adiós, Jorge! ¡Se ha salvado! Ah, no, no, no Se ha salvado Pobre Jorge, tío Lo siento Te he matado Ya en dos vídeos míos Seguido Por viciado Vale, adiós Este Ojo Queda uno Queda uno, ¿eh, Magi? ¿Vamos? ¿Vamos? Se ha comido un veneno en la boca Ya está muerto No, tiene del pelis y yo no, Magi Ay, ay Vale ¿Dónde va? ¡A la mierda! Se ha ido ahí ¿Qué dice? Uh, que me caigo No pasa nada Vamos a recurrir a la técnica del Trayhard A la vieja confiable Venga, va A la vieja confiable ¡Ah! ¡Qué mentira! Vamos a ir a la vieja confiable Y a esperar Hasta el refil ¿Y cuánto falta? 20 segundos Así el vídeo dura Dime ¿Qué, qué? ¡Ah! Vale, vale Y si no ponen un space, tío ¡Ah, la! ¡Ah, la! Va, relogeate Mierda de De esto, tío Reloguea Dos segundos, dos segundos, va Necesito un despej ¡Un despej! Vale Las tengo, las tengo, las tengo Las tengo, ¿eh, Magic? Las tienes, las tienes, las tienes ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Confía en mí? Se ha tirado Confío ¿Por qué está? Ahí abajo Ahí yo no bajo Ahí siempre me tiran ¡Se ha caído solo! No puede ser Es que es tonto Se ha caído solo, Magic Eh... Pues así será la partida, ¿no? Me comenta Pues... Hemos ganado la partida, compañeros Ahora... Eh... Vais a ver una fail Que... Porque Magic no sabe jugar Digo, ¿qué? Digo, ¿Hola? No, es que... Porque los suscriptores Es en plan A ver, os vamos a contar La triste historia de... De nuestra... Nuestra historia de mierda De los subs Mira En Skyward Yo... Yo salgo... Uy, mierda Me han tepeado Pues mira Imagino que esta es mi isla Y esta es la de... La de alguien Yo salgo en esta isla Y pillo bloque Y me voy para el centro Y el tío En vez de pillar bloque Y ir para el centro No El tío pilla, bola Un arco y flecha Y hace ¡Pah! Y el marco de loco hace ¡Pah! Y a tomar por culo al marco Y así toda la partida Yo me siento identificadísimo Con la chale Espero que haya gustado la partida Y nada ¿Hay algo más que decir, Magic? ¿Ya está? Hay que decir que... Una meta de like, ¿no? Es verdad Es que tío, ya no lo has dicho Ya está No, tío, Magic ¿Cómo te fallas eso, tío? Es que eso al final La gente, los sub buenos Se quedan hasta el final Ya, por eso Y los buenos son los que dan like Con lo cual Podemos una meta de 2432 likes, tío Vale, pues 2432 likes O no vuelve Magic Y lo secuestro A tomar por culo ¡Ah! A tomar por culo A la vergüenza Nada, espero que haya gustado Y adiós ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!